Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y guerrilleros del ELN abandonaron un paquete sospechoso en el sector de Incor en el municipio de Saravena También dejaron una bandera alusiva a este grupo guerrillero Mientras que el expresidente de Colombia y el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez Visitada la capital araucana, en Saravena se vivía la zozobra por el abandono de un paquete en una vía de esa localidad Al lado del paquete que fue abandonado también los presuntos guerrilleros Ubicaron una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional ELN en el municipio de Saravena El paquete y la bandera fueron abandonados cerca del sitio conocido como el Incora En la doble calzada que conduce hacia el hospital de esa localidad Las autoridades de Saravena acordonaron el área para poder ingresar los técnicos antiexplosivos Para verificar si este paquete contiene algún tipo de explosivo